Muy bien, buenas tardes a toda la población, buenas tardes a ustedes también. Y bueno, en esta oportunidad el motivo de su pregunta es con relación a las modificaciones que se han producido con relación a la estructura orgánica municipal de la gestión anterior. Y como pueden ver, bueno, les estoy alcanzando copia. ¿No? Efectivamente hay modificaciones, de tal forma que las gerencias se han incrementado, unos por razones de operatividad, plan de gestión, o sea, de la oferta electoral del alcalde y otras porque la ley así lo amerita, lo está exigiendo. Entonces hay algunas modificaciones y algunas gerencias que se han creado. En otras palabras se ha disgregado, lo que antes era gerencia de desarrollo económico y social, ahora hay una gerencia de desarrollo económico y otra gerencia de desarrollo social. Algunas funciones que antes correspondían a gerencia de servicios municipales ahora se han asignado a la subgerencia de gestión ambiental. Hasta el nombre se ha cambiado, ¿no? De alguna gerencia. Pero la operatividad, la funcionalidad es la misma, solamente cambia de quienes son los responsables de gerenciar esas áreas. No, no, todavía no se tiene definido un gerente específico para cada una de estas gerencias. Solamente está encargado el mismo profesional que estuvo a cargo de la gerencia anterior, que era de desarrollo económico y social, en estos momentos también está gerenciando ambas, gerencia por encargatura. ¿Estamos hablando del profesional Aníbal? El mismo, sí, el licenciado Aníbal Reda, Narváez. ¿Se ha hecho cargo de la subgerencia de promoción de desarrollo agropecuario y de pesca, por ejemplo? Ya, hay un ingeniero, bueno, en estos momentos no recuerdo bien su nombre, está encargado de esa subgerencia, ¿no? Un ingeniero agrónomo, si no me equivoco. Él tiene esa responsabilidad de promover el desarrollo económico. Lo que tengo entendido, como no informa acá… ¿No hay una nueva referencia que ha surgido? Sí, sí, sí. Como es que dentro de la propuesta electoral del alcalde era apoyar al desarrollo económico de la provincia, considerando que las actividades económicas principales de la provincia son la agricultura y la pesca artesanal. Entonces, de ahí se ha creado esta subgerencia para que en coordinación con los gremios de agricultores y de pescadores, la municipalidad de alguna manera contribuya a que estas actividades se mejoren en su funcionamiento. ¿Por mandato de la ley del CINESEC se está creando esta gerencia de la sociedad ciudadana, no? Sí, sí, sí. Sí, eso por ley, como le dije, ¿no? Algunos por funcionalidad, otros por ley, ¿no? Y esto es necesario crear. ¿Quién ha caído esta gerencia? Bueno, la gerencia todavía no tiene responsables, sino es un encargado de esta gerencia, porque el otro tema es la disponibilidad presupuestal, ¿no? Un gerente pues necesita un presupuesto con toda su infraestructura. Ah, es el técnico, perdón, el teniente Moscoso, el teniente Moscoso, Joel Moscoso. Bueno, muchas veces se considera que, bueno, para con la ley pues te exige que de todas maneras tiene que haber una gerencia, pero es más, todavía no estaba en el clasificador de cargos que todavía recién se va a aprobar en el MOF, ROF anterior, no se había considerado, ¿no? Entonces, yo creo que gradualmente se va a tener que ir asignando el personal responsable de esa gerencia, ¿no? Por el momento todavía no, o sea, no está implementado esto como tal, como gerencia. Bien, en la gerencia de, bueno, en modificaciones, cambios de personales, ¿no? De responsable, de funcionario. Bueno, a mí, bueno, la oficina ha existido, solamente se ha cambiado de responsable de esa área. ¿No? Se ha modificado, se ha cambiado, digamos, al responsable de la gerencia de administración que antes recaía en la persona del administrador Miguel Mía, Miguel Ángel Mía. Ahora es otro Miguel Ángel, pero es Mejía, ¿no? En recursos humanos, hasta fines de julio estuvo a cargo del ingeniero Guillermo Salvador y ahora está el licenciado Arturo Reyes. También en la subgerencia de estudios y proyectos, ha presentado su renuncia el responsable, el ingeniero Eric Castro, y el día de hoy ha que ha instalado ya el nuevo responsable de esa subgerencia, el bachillerio de arquitectura Miguel Regalado, Miguel Regalado Cruz. Ah, en transportes, le han designado justamente a Guillermo Salvador, pero él está desde el 4 de agosto. ¿En la profesoría jurídica? En la profesoría jurídica también el día de ayer ha tomado ya el cargo, reemplazando al anterior, la doctora Elizabeth Quito Solán, está a cargo desde ayer. Todo profesional a quien se le convoca se le exige la presentación de su currículum. Ahora el currículum es una declaración jurada de sus antecedentes personales, profesionales. Entonces, lo que se ha exigido es que tenga, que cumpla con el perfil y que tenga el compromiso de asumir. Ahora, lo que puede haber tras algo que no está en el currículum, algo antecedente no declarado, ese es un tema que a veces uno no se entera porque el profesional siempre te dice. Entonces, hemos conversado con ella personalmente y le hemos exigido que nos diga exactamente la verdad, si hay algún proceso en el que ella puede estar involucrada y que podría afectar la funcionalidad, el desempeño, su función es básicamente de ella. Porque si va a tener cuestionamiento, como el caso del anterior, no dijo que había una sentencia, finalmente cuando se le pide sincerarse, declara que sí. Entonces, eso es lo que hemos exigido a la doctora y nos ha garantizado que no tiene ningún problema que pueda afectar su funcionario. Bueno, cuando son cargos de confianza no siempre pasan por la opinión técnica, legal, sino que se están manejando las entrevistas, no son con ellos personalmente, pero la decisión final, porque es con resolución de alcaldía, ya está a cargo de, o sea, es decisión del alcalde.